hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Gertrude y Alex en nuestro viaje a la Alcarria y dónde estamos hoy Alex pues estamos dos parejas en pareja el pueblo 21 de nuestro viaje a la Alcarria y nos acompaña Loli e Isma pareja es un pueblo donde la gente tiene ideas un rico dos o tres años atrás plantó judías en lugar de cebada el viajero hubiera sentado sus reales en pareja en la fonda de la plaza y no se hubiera movido de allí en los días de su vida pareja es un municipio de la provincia de guadalajara cerca del embalse de entre peñas y cuenta con una población de 463 habitantes a 2022 la villa de pareja fue elegida por los obispos conquenses para vivir en ella durante largas temporadas gozó de numerosos privilegios y extensiones por parte de los reyes castellanos entre otras la de que sus vecinos pudieran viajar sin obligación a pagar impuestos por toda castilla y la de que pudieran celebrar cada año una gran feria comercial en primavera en 2013 el ayuntamiento recuperó esta celebración y es la segunda feria más antigua de la provincia de ajena tras la de virgüela 2 a a a a a Hay casas bien antiguas, como la que está aquí a la izquierda. Y luego por allí vamos a seguir para llegar a la iglesia y a la plaza central, a la plaza principal del pueblo. Un gatito. Plaza mayor del pueblo. Y aquí está el ayuntamiento. El ayuntamiento. Pues aquí justo estamos en la posada donde durmió y comió Camilo José Cela en su viaje a la Alcarria. Justo aquí en el balcón de arriba. Estuvo Camilo José Cela y sale una foto donde pueden verlo. Y vamos a leer lo que dice el cartel. Voy a leerlo. Aquí dice, viaje a la Alcarria. Dice, aquí durmió Camilo José Cela el 11 de junio de 1946. La plaza es amplia y cuadrada y en el centro tiene una fuente de varios caños, con un pilón alrededor y un olmo añoso. Y aquí podemos ver la olma que sustituyó a la vieja olma de la que hace referencia Camilo José Cela en su libro. Que cuando el vino estaba la antigua que tenía como 500 años y se echó a perder, así que sembraron una nueva. Pues esta es la fuente que cuando vino Camilo José Cela dijo que tenía varios caños. Bueno, hoy vemos que tiene dos. Es del año 1864. Tiene unas farolas también arriba. Estamos en el ayuntamiento de Pareja y mirad lo que nos hemos encontrado. Otro cartel de Camilo José Cela. Dice, el 12 de junio de 1946 Camilo José Cela pasó por Pareja en su viaje a la Alcarria. Una fuente en la plaza, una olma vieja, una cigüeña pasa sobre Pareja. Delante de nosotros se alza el Palacio de los Señores del Pueblo, los Obispos de Cuenca, que en 1787 mandó construir el Obispo Solano para sustituir al antiguo. Podemos ver también que tiene una calle con soportales. La casa está chula. Está muy arregladita. Y esta es a donde llegamos, al Callejón del Horno. Venga, vamos a ver la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora. Voy a leeros lo que nos dice aquí el cartel de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Dice, la iglesia parroquial, un grandioso edificio construyó en el siglo XVI, por iniciativa del chantre de la Catedral de Cuenca Don García de Villarreal. La construcción del templo sigue el modelo de iglesia denominada columnaria, con tres naves a la misma altura. En la fachada de Poniente se ubica una portada plateresca, formada por un arco de medio punto entre columnas, con figuras femeninas. Sobre la hornacina destaca un friso triangular, cuya decoración interior simboliza la concha del peregrino. La misma fachada conserva un reloj de sol orientado hacia la plaza y la calle a las que da nombre el astro rey. O sea que esto es la calle del sol. Fijaros, ahí tenemos un edificio, que es una fábrica, una antigua fábrica de aceite de oliva aquí en pareja, que se llama San José. No sé si la veis ahí entre los árboles. Está allá sin techo, está en ruinas. Pero mirad, aquí se hacía aceite de oliva autóctono de la alcarria. No sé si la veis ahí entre los árboles. Bueno, aquí hemos encontrado el lavadero, o un lavadero, porque este lavadero es un poquitín chiquito, ¿eh? Ah, mirad, aquí tiene la fuente donde cayó el agua y supongo que aquí es donde se lavaba la ropa. Está chulo. Mirad lo que hay aquí, mira, hay una plaza de toros. ¿Será una plaza de toros de verdad o más bien será una especie de bar o así? Porque esto es muy pequeñito, no sé. Vamos a verlo en Google Earth a ver qué nos muestra. Desde la plaza de toros, sea lo que sea esto, os vamos a hacer la lectura de lo que escribió Camilo José Cela en su libro sobre pareja. Y dice, pareja es un pueblo industrioso y grande, con casas nuevas al lado de otras en ruinas y una fonda en la plaza principal. La plaza es amplia y cuadrada y en el centro tiene una fuente de varios caños, con un pilón alrededor y un olmo añoso. Olma la llaman porque es redondo, copudo, matriarcal, un olmo tan viejo, quizá como la piedra más vieja del pueblo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Y desde aquí, de la plaza de la constitución de pareja, nos despedimos. Y si te ha gustado, dale like y suscríbete. A continuación, os dejo un pantallazo con la zona donde hemos volado. Y bueno chicos, gracias por suscribiros. Gracias por ver el video